Aquí estamos haciendo una mezcla, una mezcla, papá, ¿y de qué? Jícama. Jícama, betabel y naranja. Jícama, betabel y naranja. Primero fue la betabel y naranja, la betabel y la jícama, y ya estamos exprimiendo la naranja. Y aquí anda la mezcla, mire. Aquí poco a poco se va mezclando. Poco a poco se va mezclando esto. Lo que estamos haciendo, le ponemos naranja, lo exprimimos, y después lo empezamos a meter. Lo exprimimos más y más, que quede tú. Y ya lo empezamos a mezclar bien, bien. ¿Ya vieron? Y miren esto. ¿Puedo quedar uno? ¡Qué chido! Aquí lo empezamos a mezclar bien, 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 mezclado. Aquí ya lo empezamos a mezclar bien, 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 ya lo vamos a echar los otros pedazos de naranja. Ya lo estamos acomodando con la cuchara y ya lo vamos a empezar a revolver. Y ya está quedando un poco mejor. Ya está quedando, 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 quedando mejor. Y ya quedó.